del arresto de Juan Sarat Khan. Él tiene 48 años y se ganaba la vida hasta hoy como guardia de seguridad privada, lo que le permitía utilizar un arma de fuego. Esa misma utilizó para disparar contra Jorge Mario Coyoy, de 32 años. Esto ocurrió en jurisdicción de Quetzaltenango y se sabe que el conflicto ocurrió porque el guardia hostigaba a la hija del hombre que resultó herido. Como cualquier padre, llegó para defender a su hija pero no contaba con la reacción del uniformado que abrió fuego en su contra.